Y seguimos amigos de Teleconce en esta transmisión directamente a la arena GDL Y un cordial saludo a mi buen Víctor del asadero donde pueden encontrar la mejor comida exquisita Aquí en la arena GDL, ya lo saben calle Sebastián número 71 igual porque está enfrente de la arena GDL Donde pueden salir antes de la función o después de una buena lucha Llegan al asadero donde comen los campeones y donde comen también este estrella celestial Y donde como yo también Jonathan y yo recomendaría que llegáramos después de la lucha Pero no sé, tengo problema por una quesavirria o por dos, no estoy muy seguro, a ver qué pasa Mientras tanto vemos cómo se están llegando los gladiadores que darán paso a esta contienda Ya presentándose el mismo estrella celestial Siendo secundado por Viuda Arcoiris Llegando con todo el flow y todo el glamour que le caracteriza Jonah Es todo el glamour que le caracteriza a esta Viuda Arcoiris Nuevamente llegando a su arena GDL Y ahora aquí esta Viuda llegando con todo el flow Llegando con toda la esencia que lo maneja este exótico como es Viuda Viuda Arcoiris me ven, mi buen Tony Pero estos dos gladiadores no la van a tener fácil Porque vienen con una tercia pero en este caso es una dupla Que está dando de qué hablar, son dos, tres jóvenes Pero en este caso son dos que van a subir el coelátero Ya los conocemos como son los chicos maravillas Así es Totalmente de acuerdo Jonathan se presentan dos integrantes de esta facción de los chicos maravillas Chicos que presenciamos como emigraron de la división Kicks Ya a la lucha libre profesional Dando por ahí la muestra de que el esfuerzo constante es el éxito Estos muchachos llegando con todo aquí a la contienda Pero ya me los están queriendo amedrentar Jonah Así es exactamente, ahora se está subiendo este Dragus Y como es, ave, ave de fuego Y ahora vamos a escuchar las palabras de este Aturi Jr Los hombres, los hombres, los hombres Flamengo, un testimonio de esta facción club con una compañía Esfija Selecciona Se donando en esa ocasión El exótico promesa Viva Alcubrides En la esquina de Androia De los chicos maravillan Y ahora si arrancamos amigos de Seleconce Ahora si esta contienda va a iniciar Porque estamos viendo a Seleccional A la misma Viva de Arco Uribe Enfrentando a los chicos maravilla como es Este mismo Drago y el mismo Ave de Fuego Así es Jonathan se está por aquí Dando un cerrón Estos muchachos Dispuestos a entregarlo Todo cuando ya Vemos como viuda y estrella Están poniéndose de acuerdo Y ya la gente Solicitándole un beso Pero viuda arco iris Mencionando que este muchacho Como que no es de su tipo No es de su agrado Parece como que algo no le parece Así es exactamente Y cuidado Porque ya estamos viendo A este mismo A este mismo Drago Claro que si Y cuidado Porque viuda arco iris Está también teniendo el apoyo aquí En la arena GDL Y cuidado Porque ya se viene este encuentro Donde vamos a ver A este mismo Drago En contra De la viuda arco iris Y lo chico maravilla Y cuidado Porque ya le está restregando Todo Todo el glamour Que tiene Detrás de la viuda arco iris Pero dice Drago Que no Que él todavía no Cuidado Porque parece Parece que se está armando La carpa De circo Mi buen Tony Parece ahí Que viuda arco iris Está cometiendo Un accidente Y nuevamente Lo está llevando Pero en este momento Drago Ya se pone vivo Y me lo baja Lo está reincorporando Y viuda arco iris Sorprendiéndolo Con este Enganche Viuda lo está retando Nuevamente Viene con esta plancha Lo esquiva Perfectamente Le devuelve la plancha No alcanza Ni siquiera el conteo Dracus Regalándonos Un resorte Y estrella celestial Atacándolo Por detrás Dándole Un sopapón A este muchacho Así es exactamente Mi buen Tony Y cuidado Porque ahora estamos viendo Como estrella celestial Se va a enfrentar Con este Ave de fuego Que está teniendo Todo el apoyo En su casa Arena GDL Y cuidado Porque estrella celestial Checando el panorama Que está teniendo Aquí después De ser regresa Aquí el arena GDL Ya lo hemos visto Ya ha tenido su paso Aquí en esta arena Que no tuvo infancia Que está próximo A cumplir Cuatro años Mi buen Tony Pérez Para que estén todos Atentos De este gran cartel Que se presenta El cuarto aniversario De esta arena GDL Mi buen Tony Así es Jonathan Lo vemos cada vez Más cerca Semana tras semana Se van dando acciones Vamos a ver En qué culminan Cuando al momento Ya vemos como al centro Esa estrella celestial Y ese Dracus Dándose con todo Le impacta Tremendo enganche Estrella celestial Lo esquiva Viene con este salto Del tigre Lo reta Viene con escalerita Hacia el cielo Y lo engancha Estrella celestial Reclamando Un foul inexistente El rufián No cede Ante las presiones Así es exactamente Cuidado Porque viene con esas Gran tijeras Que hace este ave de fuego Qué manera De ejecutar Esas tijeras Hacia estrella celestial Cuidado Porque ya rebota La segunda cuerda Y así va nuevamente Qué manera De azotarlo Estrella celestial Ya vio De arcoiris También Poniéndose el papel De ruda O de rudo Mi buen Tony Está por aquí Ya comenzando El 2 a 1 La chacaliza Sobre este ave de fuego Imprimiendo Por ahí Presiona las muñecas En el esquinero El rufián Con un conteo Reglamentario Pero en lo que llegan Los segundos Sancionables Ellos dándose Grasa Estrella celestial Interactuando Con el público Y allá Lo están llevando Y lo están Impulsando Sobre el esquinero Arranca Estrella celestial Tremendo Lazo al cuello Arranca Viuda arcoiris Le repite La dosis Vaya condiciones En las que están Dejando a este muchacho Así es exactamente Mi buen Tony Pérez Y cuidado Porque estamos Dice 2 Y solamente Quedan 2 Mi buen Tony Ahora si Estamos viendo Como este El celestial Se le está dejando Ir con todo A este drago Que manera De ahora si Dar con todo Pero el referee Rofián Pidiendo que sea Uno contra uno Un mano contra mano Y cuidado Porque estamos Viendo Que manera De castigar Y Viuda arcoiris Haciendo lo propio Ahora estamos Viendo Como Esta estrella Celestial Ya sube Lo más alto A este mismo Dragos Para castigar A este hombre Cuidado Porque ya le está Ya le está Quitando las agujetas Parece que le está Quitando la máscara Pero Viuda arcoiris Muy Muy Atento Que manera De desconcentrar A este Refini Rofián Por ahí Intentando Eligue Con el Rofián Mientras Ya lo está Besando Dándole pruebas De sus amores A este Rofián Que está Quedando Totalmente Inconforme Arranca Estrella Celestial Patadas En cascadas Sobre la humanidad De este Dracos Que ya está Padeciendo Por ahí En la lona El conteo De uno El conteo De dos Solamente De dos Porque toca La cuerda Ya ave de fuego Interviene Pero le brindan Tremenda patada De bienvenida Nada más Para que se eduque Exactamente Para que se eduque Este muchacho Cuidado Porque estamos Viendo A Estrella Celestial El igual Que la misma Vida Arcoiris Cuidado Porque estamos Viendo Como la envía De cuerda Cuidado Porque ya se le está Cayendo A este Dracos Dice dos Y dice Tras Es muy buen Tony Y ahora Si Esta locha Parece que ya Se está Terminando Cuidado Porque ya Está subiendo Este mismo Dracos Cuidado Porque estamos Viendo Como Estrella Celestial Castigando A este Hombre De los Chicos Maravilla Cuidado Porque ya Estamos Viendo Como ya Se pone De acuerdo Esta Viuda Arcoiris Y el mismo Estrella Celestial Cuidado Porque parece Que va a subir A las alturas Esta misma Viuda Arcoiris Ya lo sota Ahí Estrella Celestial Y va Con esa Plancha Viuda Arcoiris Dice uno Dice dos Dice tres Muy buen Tony Dice tres La viuda Posando Para la Foto Y ya Dejando A estos Muchachos Bastante Bastante Lacerados Bastante Lastimados Estos Que en el día De hoy Fungen Como rudos Llevándose La primera Caída Para sus Arcas Jonathan Ya Conocemos La calidad De estos Dos Gladiadores No recuerdo Haberlos Visto Juntos En aquella En alguna Otra ocasión Pero el día De hoy Con una Muy buena Coordinación Dando Este baje A los Chicos Maravilla Exactamente Cuidado Porque parece Que las Chicas Maravilla Le hicieron Ver su Triste Realidad Y cuidado Porque ahora Si estamos Viendo Como Estrella Celestial Ya Está Haciendo De las Suyas Ya Iniciando La persecución Eso Es Extra Mis Buenos Amigos Aficionados De la Lucha Libre Y De Sale Conce Y Cuidado Porque Estrella Celestial Parece Que va Llevar Hasta Allá Pero No Solamente Amaga Y Saluda Al Público Cuidado Porque Ahora Si Del Otro Lado Estamos Viendo La Vida Arcoiris Y Este Mismo Ave Fuego Que Ahora Lo Está Teniendo Este Estrella Celestial Y Ahora Si Lo Está Este Recorriendo Todo La Arena GDL Y Ya Se Da El Aviso De Esta Segunda Segunda Caída Caída Ya Bastante Avanzada Informalmente Cuando Vemos Como Ya Estrella Acaba De Impactar Tremendos Costillazos Obedracus Ya Metiéndose Con La Encargada De Los Chicles Chocolates Paletas Y Bolis Interactuando Ahí Con La Con La Dama Quien Le Está Saliendo Respondona Nos Está Dejando Finalmente Estrella Celestial Emprende La Oida Pero Continúan Los Ataques Hacia Este Mismo Ave De Fuego Quien Ya No Está Viendo Lo Duro Sino Lo Tupido Veo A Estrella Celestial Bastante Ensañado Con Este Miembro De Los Chicos Maravilla Yona Exactamente Cuidado Porque Estamos Viendo Estos Chicos Maravilla Y Ahora Muy Atentos A Todos Porque Estamos Viendo Como Dragos Está Sufriendo Las Consecuencias A Manos De El Otro Lado Ave Fuego En Contra De Esta Misma Estrella Celestial Cuidado Porque Estamos Viendo Como Ya Lleva Ahí En El Centro El Coelátero A Este Dragos Y Esas Patadas Que Lanza Esta Vida Arcoiris Cuidado Porque Ya Está Subiendo A Esa Ave De Fuego Ahora Este Estrella Celestial Cuidado Porque Parece Que Ya Le Está Quitando Por Completo La Máscara Mi Buen Tony Parece Que Este Estrella Celestial Llegó Para Falta El Respeto A Estrella Maravilla Ya Por Fin Logrando El Cometido Estaba Dando Muestras Desde Hace Rato Y El Rufián Lanzando Conteo Reglamentario Pero Estrella Celestial Omitiendo Sus Comentarios Ignorándolo Por Completo Haciéndolo De Menos Y Estrella Celestial Propinando Tremenda Patiza Sobre Este Muchacho Que Intenta Por Ahí Ponerse La Capucha Pero Está Totalmente Desorientado Después De Parando Estrella Celestial Exactamente Cuidado Porque Parece Que Estamos Viendo Que Paliza Le Están Dando A Estos Chicos Maravilla Nomás No Se Ve Por Donde Y Cuidado Porque Estamos Viendo A Este Mismo Estrella Celestial Que Ya Ahí Persigue A Esos Niños Cuidado Porque Ahora Estamos Viendo Como Ahora Estamos Viendo Como Estrella Celestial Que Manera Me Entera La Gente A Estrella Celestial Que Estamos Yendo Del Otro Lado Al Mismo Dragos Sufren Las Consecuencias A Mano De Este Mismo Llamado Como Es Dio De Arcoiris Y Y Otro Lado Es Estrella Celestial Castigando A Cada Uno Mi Buen Tone Así Es Cada Quien Tiene Al Suyo Y Están Actuando De Manera Correcta Vemos Por Ahí A Ave De Fuego Como No Sabe Ni Como Se Llamas No Sabe Que Día Es Hoy Solamente Sabe Que Lo Están Bajando Lo Veo Como Con Ganas De Decirle A Su Viendo Como Estrella Celestial Ya Está Haciendo El Conteo Dice Dos Y Solamente Queda Dos Y Ya Se Enoja El Refere Rofián Cuidado Porque Están Luchas Están Bajando Los Ritmos Muy Intensos Mi Buen Tony Cuidado Porque La Gente También Está Pagando Tiene Que Ser Algo Estos Chicos Perse Y Cuidado Porque Ya Están Diciendo Que Está Chiquito Este Estrella Celestial Y Cuidado Que Manera Pues Si Bueno Quien Sabe Lo Mejor Este Chiquito Este Estrella Celestial Yo Lo Veo De Muy Lejos Y Cuidado Porque Ya Se Está Funcionando Esta Arcoiris Arcoiris Revisando Lo Que Va A Cenar Esta Noche Estrella Celestial Permitiéndolo Cuando Vemos Como Ya Nuevamente Los Están Llevando Por Ahí Con El Juego De Cuerdas Con Los Bajan Con Tremendo Lazo Al Cuello Imprimen E Imprimen Más Castigos Sobre Estos Chicos Maravilla Que Ya No Están Viendo Lo Duro Sino Lo Tupido Con Poca Capacidad De Reacción Vamos A ver Que Pasa Así Es Exactamente Cuidado Porque Estamos Viendo Ya Como Le Llevan De De Cuerda Cuidado Porque Ahora Se Desconcentran Estos Hombres Y Ahora Van Lo Sacan Ahí La Seca De Coilater Aprovechando Esta Vida De Arcoiris Y Ahora Cuidado Que Se Aprende Los Chicos Maravilla Parece Que Están Respirando Y Parece Que También Van Acercar Los Aires Porque Cuidado Porque Viene Se Preparan Con El Cuerda Viene Entre Segunda Tercera Al Igual Que Este Dragus Que Manera De Salir Y Tremendos Vuelos Jonathan Por Entre Segunda Y Tercera Dando Justo En El Blanco De Sus Oponentes Causando El Daño Necesario Y Rufián Por Ahí En El Conteo Recio A Todo Lo Que Da Firme Pero Ya En Este Ave De Fuego Incorporando A Estrella Celestial Lo Está Llevando Y Estrella Celestial Ya Lo Veo Solicitando Piedad A Domicilio Exactamente Cuidado Porque Estamos Viendo Que Manera Estamos Realizando Esta Contienda Aquí En Sarena GDL Y Ahora Si Cuidado Porque Estamos Viendo A Este Mismo Dragos Y El Mismo Ave De Fuego Y Cuidado Porque Parece Que Está Llevando Esquina En Esquina A Estrella Celestial Cuidado Que Se Ponen De Acuerdo Estos Chicos Maribia Ya Lo Sientan Allá En La Tercera Tercera Cuerda Y Ahora Cuidado Porque Si Se Está Preparando Y Van Con Esas Estacas A La Cara Y Ahora Va Los Preparan Estos Hombres Estos Chicos Maravilla Y Ahora Resoltea Se Suman La Segunda Cuerda Y Con Ese Mortal Hacia Tras Está Llevando El Conteo Dice Uno Dice Dos Y Dice Tres Muy Buen Tony Así Es Jonathan Dos Parejar La Balanza A Favor De Los Chicos Maravilla El Desenlace A La Vuelta De La Esquina La Moneda Está En El Aire Justo Cuando No Veíamos Que Traían Con Que Estos Chicos Maravilla Sorprenden Reaccionan Oportuna Y Efectivamente Y Cobran Las Faltas De Respeto Recibidas Hace Un Momento Llevándose La Caída Contiende Que Manera A Estos Hombres Cuidado Porque Ya Está Iniciando La Presicución Ahí Recorriendo La Arena GDL Que Manera Está Dando Ese Sillazo Este Mismo Abre De Fuego Hacia La Misma Esta Celestial Perdón Cuidado Porque Ando Viendo La Vida Arcoiris Que Me Roba La Mirada Este Personaje Y Cuidado Porque Ya Está Parece Que La Llorona Está Haciéndose Presente Aquela En La GDL O Puede Ser Al Mejor Lo Que Está En Un Costado De La GDL Y Cuidado Con Ese Bote De Este Mismo Ave De Fuego Escuchamos Los Aullidos De Dolor De La Misma Viuda Arcoiris Siendo Castigado Por Parte De Este Draco Ya Vemos Como Ave De Fuego Trae Pero En Salsa A Esta Estrella Celestial Llevándolo Arrastrándolo Por Toda La Arena GDL Pidiéndole A La Gente Que Se Quite Porque Lo Va A Llevar La Gente Apoyando Y Arranca Y Lo Impacta Pero Con Todo Estrella Celestial Cayendo Como Gordon Tobocan Así Es Como Gordon Tobocan Mi Buen Tony Y Que Manera De Dar Esos Gritos Esta Vida Arcoiris Y Cuidado Porque Ahora Estamos Viendo Que Manera Esta Aquí Estos Hombres Estos Chicos Maravilla Y Cuidado Porque Hasta Ya Quedó Muy Lastimado En Estrella Celestial Y Y Va Este Chico Maravilla Para Enfrentarse A La Vida Arcoiris Y Va El Mismo Dagus Con El Centro Brazo Ya Lo Pone Ahí En Centro Con El Atero Pero Responde Muy Bien Este Ave De Fuego Y Cuidado Porque Así Con Esa Plancha Está Mandando Conteo Dice Uno Dice Dos Y Dice Solamente Dos Mi Buen Tony Pérez En Esta Tercera Contienda Y Ahora Estamos Viendo Como El Apoy De Este Público Se Está Haciendo Saber Que Manera Estos Chicos Maravilla Ya Se Está Viendo Por Donde Y Ahora Cuidado Porque Solo Uno Se Llevará Esta Caída Mi Tony Así Es Jonathan Estos Chicos Maravilla Sacando Fuerzas Y Estrella Celestial Dando La Mano Los Sorprenden Zas Por Detrás Y Ahora Si Lo Están Apañando Lo Están Chacaleando Lo Están Abaratando Lo Están Bajando Jonathan Estrella Celestial En Malas Condiciones Los Chicos Maravilla Demostrando Por Que Pertenecen Ya A La División Profesional Exactamente Cuidado Porque Ahora Estamos Viendo Que Manera De Castigar A Esta Estrella Celestial Y Ahora Va Y Va Con Esas Cuatro Patadas Hacia Este Mismo Estrella Celestial Que Patadas Que Fenomenal Estamos Viendo Sobre Estos Chicos Maravilla Y Ya Estos Hombres Y El Mismo Rufián De Oro Pidiendo Que Es Uno Contra Uno Y Ahora Abre Fuego Se Enfrentará Con Iris Y Cuidado Porque Estamos Viendo A Este Ave De Fuego Ya La Gente Apoyando Su Favorito En Esta Noche Va Con Tome De Refri Pero No Lo Consigue Toman Fuerza Ya Lo Envía De La Lona Viene Con El Cuerdas Este Mismo Ave De Fuego Y Así Que Manera Y Así Con Ese Topo En Reversa Y Cuidado Porque La Gente Está Exigiendo Otra Está Solicitando Por Ahí Que Repitan La Dosis Y Ya Vemos A Esta Viuda En Malas Condiciones Cuando La Están Llevando Contra Las Cuerdas Y Está Propinándole Tremendas Tijeras Dejándole En Malas Condiciones A Esta Viuda Y Ya Ave De Fuego Quiere Arrancar Equivoca Este Lazo Lo Sorprenden Con Raquetazo Pero Lo Detiene Y Le Impactan Otro Raquetazo Para Completar Allá Va Las Cuerdas Viene Este Ave De Fuego Maniobrando Perfectamente El Lance Sobre Esta Viuda Que Lo Proyecten Debajo Del Cuadrilátero Exactamente Que Manera De De Los Aplausos De Estos Hombres Cuidado Porque Ahora Viene Este Mismo Dragos Enfrentándose En Contra De Estrella Celestial Que Estrella Celestial Lo Vemos Con Toño Pepita Y Flor En Esta Noche Cuidado Porque Así Estamos Viendo Como La Gente Se Este Mismo Estrella Celestial La Gente Durisimo Se Mete Con Estos Hombres Y Ahora Cuidado Porque Ya La Gente Pidiendo Pidiendo Beso Claro Que Si Y Ahora Cuidado Parece Que Ya Dragos Dice Que Escuche Y Así La Gente Se Le Entrega Aquí La Arena GDL Y Estrella Celestial Nomás Se Queda Mirando Cuidado Porque Parece Que Va A Tener Miedo Porque No Es Su Casa Aquí En Su Arena Y Claramente Se Escucha Los Aplausos Mi Buen Tony Está Por Ahí Escuchándose El Apoyo Del Público Para Estos Chicos Maravilla A Quien Los Vieron Crecer Dentro Aquí De La Arena GDL Invitando Ahora Estrella Celestial Que Que Bárbaro Que Está Pasando Parece Que Resbaló El Muchacho Ocasionándose Daño Y Ya Está Acusando A La Viuda Arcoiris Que Le Echó Mala Vibra Algo Está Pasando Algo No Le Está Gustando Ya Están Saliendo Mal Yona Ya Están Saliendo Mal Cuidado Porque Esto Puede Pasar Muchas Cosas Cuidado Porque Ahora Si Que Manera Está Aquí La Gente Apoyando Su Pobrito Claro Que Si Y Ahora Cuidado Porque Ya La Gente Estamos Viendo Como Este Hombre También Se Mete Con Todos Como Dice La Estrella Celestial Y Ahora Vamos Viendo Como La Gente Se Le Deja Ir Dorisimo A Este Hombre Y Ahora Cuidado Porque Estamos Viendo Ya Estrella Celestial En contra De Este Mismo Dragos Y Así Con Este Enganche Lo Está Mandando Ahí A la Lona Y Ahora Cuidado Porque Estamos Viendo Con Ese Que Manera Tijeras De De Así Se Lo Está Llevando Con Otro Enganche Este Dragos Que Ya Lo Vemos Más Motivado Ya Con Más Air Y Cuidado Porque Todo Puede Pasar En Tienda Y Cuidado Que Manera Que Tijeras Estamos Presenciando aquí el adenaje de él estamos viendo los últimos momentos de esta batalla cuando vemos como ya el mismo dracus de equivoca ese enganche lo está llevando viene con canalla en destroyer bien impactado sobre estrella celestial que quedan malas condiciones entra la viuda a romper el castigo de forma oportuna justo cuando dracus estaba llevando la rendición lo trompican y allá lo están incorporando la viuda por ahí castigándolo levantándolo lo está llevando y viene ave de fuego le pide tiempo impacto en el culiacán que se acaba de llevar esta viuda arco iris jonah así es exactamente ahora estamos viendo como estos hombres ya se están poniendo demasiado rudos y cuidado porque estamos viendo a este mismo ave de fuego qué manera de castigar así a ver que es que se rinde no se rinde se rinde no se rinde y cuidado porque ya esté la celestial está tomando el papel de réper y cuidado porque ahora sí está interrumpiendo el castigo y ahora cuidado porque lo tiene ahí estrella celestial ya lo parece que lo va a azotar qué manera de azotarlo y ahora viene con todo dice uno y solamente queda uno porque este dragón está interrumpiendo el control de espaldas planas y va qué manera de derrumbarlo y ahora estamos viendo como esta misma vida arco iris también está sufriendo las consecuencias de esas patadas y ahora ya se venden los momentos finales y que manera de lanzarse para castigar a este mismo ave fuego viuda arco iris que nomás se queda ahí de pie y cuidado porque parecen que estos cuatro ya ya se nota el fatigo muy buen tono evidente totalmente el desgaste de estos gladiadores vemos a viuda arco iris totalmente desorientada después de lo que acaba de pasar esta noche por ahí poniéndose de acuerdo a sus compañeros por ahí llevándolo equivocan estas dobles murallas los chicos maravillas sorprende con un par de patadas aprovechando promoción de dos por uno y parece que allá van nuevamente con estos vuelos jonah se tomando impulso viene dragú siendo impactado saliendo por encima de la tercera con tremendo trope con hilo que manera de salir estos hombres cuidado porque ahora si se viene este mismo ave de fuego va a surcar los aires cuidado porque ahora lo vemos aquí parece que se viene un mortal y cuidado porque si lo estamos viendo que mortal hace atrás está siendo este mismo ave de fuego surcando los aires quien dijo que el hombre no puede volar mi buen Tony Tony Pérez en esta noche de NAGDL y ahora cuidado porque yo terminando esta lucha yo me voy en el asadero me voy a pedir una gringa y no hablo de las que están en el extranjero sino de una quesadilla me la voy a pedir me la voy a pedir con birria mi buen Tony en esta noche y cuidado porque parece que también estos estos chicos mayones también comen el asadero y ahora va ya lo derrumban estos gladiadores y ahora se le está dejando ir esta gente cuidado porque parece que estos hombres están dando el todo por el todo y ahora lo está llevando de esquina esquina digo perdón al juego cuerdas cuidado porque si cuidado porque si ya lo logran recuperar bien encontrado dice uno dice dos y dice solamente dos mi buen Tony solamente dos los chicos maravillas sorprendiendo y a punto de rendir a esta viuda y a estrella celestial les faltó poco y requiriendo la estamina que es el apoyo del público y ya apareciendo el si se puede nuevamente con el juego de cuerdas se lanza tremendo par de desnucadoras el conteo es de uno el conteo solamente de uno porque hay cuerdas jonathan hay cuerdas pero que necesidad pero que necesidad para que tanto problema y ahora cuidado porque los chicos maravilla están aprovechando un momento y no para su contrincante sino para el referee y ya estos hombres ya están quitando la máscara cuidado porque viene el conteo dice uno dice dos y dice tres y estos hombres bien arco iris este especial llevándose el tercer encuentro a casa y estos chicos maravilla yendo a su casa demasiado humillado después de esa contienda así es jonathan los chicos maravilla acumulando una derrota de esta noche parece que va a haber palabras pero oficialmente ganadores la viuda y estrella celestial amigos de selecón se continúen con nosotros en esta transmisión se viene lo mejor de esta noche a ver pinche par de la casa se los he dicho semana tras semana que vengo aquí a su pinche casa les he dicho y les he partido a la madre ni a una, ni a dos, ni a tres, si no un chino de veces pinche y motres es pendejo le he dicho antes la primera vez cuándo los chicos me dicen que los chicos de este tipo me diré no se confió su madre, el conembol, ¿qué es lo que? ¡no va a darles! ¡no la va a darles! ¡no me gusta a tu vieja! ¡perro! ¡sí, qué es lo que yo! ¡cométela! ¡cómo está va a darles perros! ¡cométela, estoy hablando! ¡cométela, estoy hablando! ¡cométela, estoy hablando, cómetela! ¡cométela, cométela, cométela! ¡cométela, cométela, cométela, conLE! no sé por qué no se presentó, no se presentó el sinto premier o no se presentó el sinto premier o no se presentó el martino pero a los tres cabrones se los había dicho sus pinches trampos de máscara contra mi máscara y contra la de las nubas, Pedro si tienen lo suficiente no, máscara contra máscara pinches mocosos niados antes que nada ¡Muy buenas noches para el maquillaje! mi historia estoy de acuerdo que quieren ser una derecha yo tampoco estoy de enfadme como nos acaban de ganar, Pedro así que yo también exijo una derecha yo, mi carnal contra ustedes dos cabrones es más, vamos a ponernos más interesantes hay que portar la máscara, cabrón ¿qué te parece? ¡Es recoto el güey! ¡Es recoto el güey! ¡Habla con huevos! ¡Con huevos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Te regalas, cabrón! ¡Gracias, mi amor! ¡Ahora te espero en la casa, eh! ¡Ahora te vas a hacer! ¡Ay, no te creas, eh! ¡No me acuerdo, en general! ¡Ese fruto maleato te está gritando de lado de la trapa! ¡Quieres un besito, mi amor! ¡No me acuerdo! ¡No! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo, bro! ¡No me acuerdo! ¡Señor, por la perrita! ¡Ese es elmakingoso! ¡Miren, expectantes! ¡Yo estoy para decirle a ustedes que quieran decirle a usted! ¡Ay, no! ¡Genial! ¡Vamos bien! ¡Vamos con eso! ¡Vamos con eso! ¡Vamos con eso! ¡Vamos con eso! ¡Chico! 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 ¡Aplausos! ¡Aquí no importa si estamos metidos! Después de nada nos damos a Patricia y madre ustedes no están grandes. ¡Aquí no tenemos! 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 A ver, ya se los he demostrado, ya se los he dicho, los he venido y los he pisoteado, porque están, yo no deseo, porque está pendiente, pero está muy adverso y está bien, acepto su reto, pero ¿qué les parece? Tendré en una lucha, dos contra dos, el que lo ancha, si nos ganan, que lo dudo, lo dudo, lo dudo muy viejos así, uno en un millón tus oportunidades, pero si nos ganas, unas máscaras, con nuestra máscara, la de la luna y la mía, es que no lo dudo caliente. Ok, Estrella, dices que nos ha demostrado, que nos da ganas y sepa que, ve como ganas, cabrón, tú ya salpa, nos quita la máscara de nuestra aldea, eres ropa, con pinche de lente, ropa. ¡Ramposo! 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 Así es, como dice mi compañero, no sé si tu maestro no te enseña a ganar con un hombre, güey. Es que nos va a dar el mozante. ¡Anjota! ¡Ajá! ¡Otra lucha! ¡Otra lucha! ¡Otra lucha! ¡Otra! ¡Sí! ¡A la chica! ¡A la chica! ¡A la chica es una de ustedes! ¡A la chica! ¡Ya se va a dar la patita pinche abradera! ¡Eso es la mara, chica! ¡Es la mara, chica! ¡Gracias!